¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! ¡Decímalo! Dice Dios, decímalo, decímalo ¡Una más alta, la más alta! ¡Una más alta, la más alta! ¡Una más alta, la más alta! ¡Y mi cancha de vacía! ¡Qué felicidad! 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 Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!